¿Qué es lo más caro que llevas puesta? Ay, mi sonrisa. ¿Tu sonrisa? Excelente. ¿Cuánto te cuesta? ¿A cuánto le vendes a la gente tu sonrisa? Hola, collitos y collitas. El día de hoy vamos a preguntarle a la gente qué es lo más caro que lleva puesto aquí en la universidad, como ya es de costumbre, como ya es de costumbre que grabemos aquí. Y detrás de la cámara tenemos a Janet, Janet Salas, como ya la han conocido en otros videos. Y vamos a darle, vamos a preguntarle a la gente. Bueno, como yo creo que ya se han dado cuenta, tenemos nuevos micrófonos. Estamos probando estos nuevos audios en el video pasado, que de hecho en el video pasado ya teníamos estos nuevos micrófonos. Pero vamos a ver qué tal funcionan en este nuevo video. Adi, cuéntame, ¿qué es lo más caro que llevas puesto? Ay, hasta donde sé mis tenis. ¿De qué marca son? ¿Cuánto te costaron? Charly, costaron mil setecientos más o menos. ¿Por qué te los compraste? ¿Te gustaron mucho? Sí, porque están como de dos menos. Están padres, la verdad, está padre el diseño de Animal Print, como de esa hora, ¿no? De esa brita, sí, están muy chidos. Me gustaron mucho. ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? Mis tenis. ¿Cuánto te costaron? Como dos mil quinientos, creo. ¿Qué marca son? Puma. Muy bien, muy buenos tenis. Gracias. ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? Mis tenis, probablemente, o mis lentes. ¿Cuánto te costaron tus tenis? Tres mil quinientos. ¿Y tus lentes los recuerdas? Como cuatro mil. ¿Qué marca son tus lentes? Ah, no me acuerdo, Ray-Bank. Ah, muy bien. Están Cedric, estos lentes. Muy bien, muy bien. Ah, aquí está. ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? Pues todo es regalado, pero, pues, lo más caro yo creo que las botas, que ya están bien jodidas, pero... ¿Y tú las compraste o te las regalaron? No, me regalaron. ¿Outfit patrocinado? Sí, claro. ¿Todo patrocinado? Por mi novia. ¿Por tu novia? ¿Te patrocina? ¿Es de varo? Claro. Ah, no es de varo, pero sí me patrocina. Pronto será de varo. ¿Más novias como esas? A ver, me siento con ustedes. ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? No, espérate. Pues, yo creo que mis tenis. ¿Los tenis cuándo te costaron? Pues son los Converse como mil bolas. Muy buenos. ¿Tú? ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? Tú sí te ves que traes varias cobas, así que cuéntanos qué es lo más caro que llevas puesto. Mis zapatos sí cuestan 500 bolas. ¿Y entonces te costaron? ¿En dónde? No sé, mi mamá. ¿Tu mamá te los compró? Sí. Qué bueno. No, creo que es mi pantalón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Creo que 600 bolas. ¿De qué marca es? Al chile, no sé. ¿Y tus botas? ¿Tampoco sabes? No. Bueno, muy bien. ¿Esta es de la pata? ¿Tus? ¿Tus percings, tus aretes, cuánto te costará? Como 10 pesos. Ahorrador, 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 pero con estilo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me gusta tu falda, está padre. Listo, vamos, vamos. ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? Ay, mi sonrisa. ¿Tu sonrisa? Excelente. ¿Cuánto te cuesta? ¿A cuánto le vendes a la gente tu sonrisa? Impagable. ¿Impagable? ¿No se la das a nadie? No, a nadie. Depende de quién. ¿Depende de quién? No, pero no se la regalo, ni modo que me la quite y se la ponga él. No, pero que le eches una sonrisita a alguien o algo así. Ah, pues sí, pero la sonrisa sigue siendo mía. ¿A cualquiera? No, la sonrisa sigue siendo mía. Muy bien. Qué bueno que defiendes, qué bueno que defiendes tu sonrisa. Oye, tú ya saliste en un video mío, ¿no? Ah, sí. ¿Quieres salir otra vez? Sí. Va. Cuéntanos, ¿qué es lo más caro que llevas puesto? A ver. Ay, nos montaron una pelota. Que te ame, chale. A ver, hay que... Ah, la quería lanzar, pero bueno. A ver, lo más caro que llevo puesto... Bueno, esto no recuerdo cuánto me costó, pero... Creo que sería el pantalón, que costó como unos... ¿Qué? ¿200 pesos? Por ahí, sí. ¿200? ¿Y dónde lo compraste? Lo compré en Cuidado con el Perro. Los pantalones de ahí están padres, la verdad. Ay, ya se están bien bonitos. Y tienen un buen precio y buena calidad. Buena calidad, precio... Tengo pantalones, pero que son así de que... Uno que está rasgado y que sí me ha durado. Y otro que es de como tipo militar, que ya me duró como dos, tres años por ahí. Así de que, así que... Recomendado, Cuidado con el Perro. Recomendados. Muy bien. Patrocínense, por favor. Patrocínense a mi amiga. Bueno, muy bien. Sigamos viendo stickers, entonces. Sigue viendo stickers. Gracias. Por cierto, ¿quién es la dueña de los stickers? Ella. ¿Nos puedes contar quiénes salieron en el video? ¿O no? Sí, qué pena, pero va. ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? El ego bien patriota en mi facultad. ¿El patrocinio que... ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? Lo más caro que llevo puesto, pues... Ahorita mis tenis. Ay, son de los... Yo también traigo de esos vans. Mira, ven a grabar eso. Son de los... No school. Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero los de ellas son negros. Están muy padres. ¿Cuánto te costaron? Como 1500, creo. No me acuerdo. Yo nomás los agarré. Y... Pues ya, porque... Vos estos del rodante. ¿Y los stickers? ¿Cuánto traes en mercancía? Pues aquí... Ni idea. Tengo demasiado. Pero, este... Si quieres te digo los precios. A ver, bueno. Cuéntanos los precios. ¿Cuánto cuestan esos pines? A mí me gustó ese de... Los pines chiquitos. Este, valen 13 pesos. También estos son stickers transparentes. Están en 6 pesos. Tengo stickers de 5 pesos. Que son casi la mayoría. Tengo stickers grandotes en 10 pesos. ¿Este de qué es? De sushi. Es de sushi. Voy a comprar ese de limón. Vamos a comprarlo fuera de cámaras. Corte. Entonces, me llevo dos de Maverick. Uno de Kanye West. Y un pincito de limón. ¿Cuánto es? Son... 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 Made in the Meper. Ah, también tiene bolsitas. También quiero este de Kidsy Ghost. Ay, también este de Ye. No puede ser. Tienes de todo. ¿Cuánto? Ahí son 38. 40. 38. ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? Los papos. ¿Cuánto te costaron? 2,500. Nike. ¿Sabes cuáles son? Son los Dunk. Nike Dunk. Nike Dunk. Muy buenos. ¿No? ¿Tú no, amiga? Sí. Ustedes se ven bien. Hola. ¿Qué es lo más caro que llevas puesto? Lo más caro mi... Mi pantalón. ¿Cuánto te costó? 120. ¿En dónde? En un bazar que se llama Bling My Shit. ¿Se llama? 120. Sí. Es como ese tipo de bazar. Es que... Como estilo 2000 y eso. Ah, muy bien. Está muy bueno, síganla. Sube cosas muy bonitas. ¿Es en Instagram? En Instagram. Muy bien. ¿Y tienen como una tienda física? Eh, no. Pero hacen entregas en todas partes. Me gusta tu outfit. Gracias. Es muy bueno, como de... Muy colores neutros, colores cálidos de tierra. ¿Quieres saber cuál es lo más barato que traigo? ¿Qué es lo más barato que traes? Eh, esta blusa en 10 pesos. ¿10 pesos en dónde? En el mismo bazar. Eh, con una amiga me la vendí en 10 pesos. Ah, muy bien. Gran amiga. Ahorita vi a la chava que me hizo este tatuaje. Y justamente hoy traigo playera de manga corta. Y qué casualidad que traía playera de manga corta y me la encontré. Lo vio y me dijo que me la iba a retocar. Sí necesita un retoque este tatuaje. Sí, sí, claro que no. Claro que no lo necesita. Y, oye, algo de lo que me di mucho cuenta es que todos lo más caro siempre eran sus tenis. Yo creo que lo mío también, lo más caro son mis tenis. Este, sí. Sí, los tenis son como de 1,600, 1,900, algo así. Eh, mi playera, no sé, como 300 pesos. Mi pantalón como 500 pesos, algo así. Pero, sí, lo más caro son los tenis. ¿Y lo tuyo? Pues, yo creo que la playera no es mía, es de mi papá. Y le costó como 500 pesos. ¿Tu papá? ¿Es de tu papá? Ajá, es de mi papá. Pero, ¿qué? ¿No se supone que si es de tu papá te tiene que quedar muy grande? Es que mi papá no es muy grande. No sé si lo has visto. No, no lo he visto. Bueno, no es muy grande. Bueno, es de mi papá. Y creo que sí le costó como 200. No, 500, 300. Ah, entre 300 y 500 pesos. Los tenis me costaron como 100 pesos en Querétaro. ¿100 pesos? Ajá. ¿Estos tenis? Ajá. Este, la compré en una carretera. Iba para, justamente para Querétaro y tenía frío y no llevaba pants. Entonces, me los compré en la carretera a 60 pesos. ¿Cómo es que la gente encuentra ropa tan barata? Sí. Yo creo que verdaderamente no tengo nada de ropa que no baje de los 100 pesos. Yo creo que lo más barato de ropa que tengo es de 100 pesos. Es que, ¿sabes qué? En Querétaro hay un lugar donde puedes comprar zapatos a 100 pesos. No son de una marca, no son de marca, pero son de 100 pesos a 300 pesos es lo más caro que vas a comprar un zapato. Y estos me costaron como 100 pesos. Sí. Lo parece. Muy bien. Bueno, los míos son unos vans, unos cool, de los que son como gorditos. Me gustan mucho. Me los he puesto mucho últimamente. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y síganos en Instagram, que ya saben que es muy importante para aparecer por aquí. Hasta la próxima, coolitos y coolitas.